Es una historia que me lleva a parar Toda la vida siempre llega pa' un norte Es una tela que te va a descalar Bonita tela pues, dale ¿Qué se dará? ¿Qué se dará? ¿Qué se dará? ¿Qué se dará, qué se dará? ¿Qué se dará? ¿Qué se dará? ¿Qué se dará? Bien, nosotros les vamos a hacer una noche, de Ayrang, ¿qué me gusta? nos conocemos por la noche, a noche, que me gusta por mi país, mi país y ahí Yo sé, ¿qué sobre el día de B차? Tuviste una semana, ¿qué? ¿Qué paso dice? Mitas, las tierras. Ahora se ha hablado de mi vida, pero no se ha hablado de mi vida, entonces la gente se ha hablado de mi vida. y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video